¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias aquí en Tele13 y hoy comenzamos evidentemente con la milagrosa salvada del descenso de Universidad de Chile ante Unión La Calera. ¿Cómo fue de impactante hoy y ayer también, por supuesto, con el triunfo de la Católica? Que no tenemos un comentario, tenemos dos comentaristas esta noche. ¿Cómo están? Ignacio Valenzuela, Pablo Gómez. ¿Cómo están? Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Sí, vamos a empezar, vamos a mostrar lo que ocurrió en Rancagua con el desenlace del campeonato para Universidad de Chile que, atención, le significó salvar de todo, ¿sí? Faltaban cinco minutos para el tiempo reglamentario y le faltaban dos goles para poder salvarse. Con su triunfo frente a Unión La Calera le bastó para decir que no desciende y para decir, Pablo, que no va siquiera a la liguilla de promoción. No opto para infartos, los invitamos a ver inmediatamente las imágenes del compacto porque hasta el minuto 92 la U se iba a la vez de manera directa. Esto pasó en Rancagua, esto pasó. No opto para cardíacos en el duelo entre la U y Unión La Calera. Al unizo Noel, arranque de los partidos en La Pintana, Audax con La Calera, Antalcahuano, Huachipato, perdón, Audax con Turicó, Antalcahuano, Huachipato, Melipilla, y acá a la U le bastaba ganar por cualquier resultado para salvarse. Lo hace, pero ¿de qué manera? Un remate de Luján que salva a Martín, muy pendientes los dirigentes de los otros partidos. Esta es una jugada que sanció la mano el árbitro penal de Vilches, pero el VAR determina que no amplía su volumen, está pegada al cuerpo esa mano y desestima. Eso en el primer tiempo. Recién empezado el segundo tiempo, Sánchez, fusila a Campos el 1 a 0 para Unión La Calera. Con ese gol, la Universidad de Chile ya comenzaba a ver el fantasma golpeando su puerta, descendía directo y quedaba a largo tiempo. De ahí la cara, por ejemplo, Nacho de Junio Fernández. Exacto, porque Huachipato ya le estaba ganando al conjunto de Melipilla y Curico siempre estuvo arriba o empatando con Audax Italiano. Acá está el 2 a 0 convertido por Jorge Sebastián Saez y ustedes fíjense en el rostro. Qué tremendas las caras que se vieron durante todo el partido los jugadores, cómo sufrieron. No, y aparte que el ambiente, que es un ambiente grabado porque no hay público, se cortó justo en el 2 a 0. O sea, quedó solamente el silencio desde Ausberg para abajo. Todos los que estaban como parte administrativa de la U en el estadio sufriendo con una U que el próximo año hubiese jugado en la primera vez. Eso hasta esto. Minuto 40 del segundo tiempo, el remate de Cañete, que encuentra resistencia del portero Martín ante la remetida de Arias, pero en el rebote la captura al uruguayo. Fíjense que llega al descuento. Quedaban 5 minutos y esta corrida de Galani, el movimiento de la Rivey la deja pasar y ahí está el festejo que es épico de parte de los hinchas en el estadio, los que habían, los jugadores en Chile, en todas partes, los futbolistas y muy tranquilo además Ramón Arias y con ese 2 a 2, la U por un gol de diferencia se estaba salvando. Pero esta es la tranquilidad total, Junior Fernández y un 3 a 2 que le permita a la U decir que el próximo año va a jugar en primera división. Exactamente, caía en promoción, después zafó, al final, usted ve ahí las imágenes, el festejo es absoluto, la U salva de cualquier tipo de peligro en esta parte de final al minuto 96. Dio 6 minutos de descuento el árbitro y vaya lo que nos aprovechó el técnico, el equipo de la Universidad de Chile. Hace 12 fechas que la U no ganaba, Nacho, y lo hizo en el momento justo, cuando tenía que hacerlo. Sí, desde septiembre nos convertía tres goles en un partido, lo hizo hoy, tenemos reacciones en Rancau. Era importante ganar por todo lo que se venía hablando durante la semana, creo que nos criticaron demasiado, hablaron muchas cosas de nosotros, así que este triunfo para la gente de la U, para los hinchas que han sufrido igual que nosotros, para mi familia que está lejos y para todo el equipo. La vida a veces tembó una prueba, esta era una. Demostramos que hay que pelear hasta el último. Capaz que nos dieron un poquito de esperanza los goles y bueno, terminamos ganando un partido que se nos había puesto cuesta arriba como todo este semestre. Fue una semana muy dura para todos. Está bien, está bien. El público la verdad que es impresionante. Impresionante, agradecido a ellos. Hace 12 partidos que no ganábamos y cada partido estaba ahí. Dado como estaba el partido, evidentemente se entiende este festejo, este frenesí, esta locura en una cancha, en el sentido futbolístico, pero muchos futbolistas también entienden. Y más que decir festejo, es un desahogo el que tiene Universidad de Chile. Se entiende por lo que vivieron, porque estando en cancha a cinco minutos de caer a la primera vez, bueno, se produce eso y después en la otra parte del bloque más adelante, Pablo, vamos a ver lo que tiene que hacer la Universidad de Chile para no pasar estas penurias como las vivió este año. Claro, los abrazos que se ven ahí. Obviamente el festejo, dicen algunos hinchas, ya en reacciones, sobre todo en Rancao y también en redes sociales, el festejo es para hoy día, ya mañana se trabaja, mañana a las nueve de la mañana en el CDA, Mónica ha citado todo el plantel. Habrá, nos vemos en enero o bolsas de basura que es lo tradicional en el fútbol cuando nos entregan los zapatos de que ya no vuelven más al CDA. Más detalles con Don Ignacio en un ratito. En un ratito más.